¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a seguir con la información y es que la dupla oaxaqueña de boli y de playa de la categoría infantil mayor se corona en el Festival Nacional Infantil de la Especialidad. Vamos a ver esta información. ¡Uh! ¡Un aplauso, chavo! En la categoría infantil mayor, en donde se consagraron como la mejor dupla al vencer en la final al anfitrión Guerrero en dos sets 21-12 y 21-14. Al Festival de la Especialidad asistieron un total de 16 equipos de nuestro estado, 3 de los Valles Centrales, 6 del Istmo de Tehuantepec, 4 de la Región de la Costa y 3 de Loma Bonita, siendo los representativos del Instituto Luis Sarmiento los que obtuvieron el mejor resultado. Cabe destacar que la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, que representa a Julieta García Leiva, apoyó al selectivo que regresa con medalla de primer lugar. A su regreso a nuestra entidad, la dupla acompañada de su entrenadora dieron clases muestras en el Indusa. Para MBM Deportes, Jair Toledón. ¡Y tarán! ¡Un fuerte aplauso, chicas! ¡Usted también! ¡Bienvenidas! ¿Quiénes están con nosotros, Pablo? Bueno, la dupla Itan Manuel y José Manuel Colón Pérez, ellos pues orgullosos con su medalla, son los campeones de este festival nacional. Y bueno, también viene la profesora que los entrena y otras chicas también, para que se presenten las pequeñitas, por favor. Buenas tardes. Bueno, traemos categorías que participaron en este festival infantil en Acapulco, ellas son las niñas que participaron en la categoría de mini-boli, y las chicas que tenemos aquí atrás son las chicas que participaron en la categoría de infantil menor. Con ellas traemos el lugar clasificatorio de sexto lugar, con ellas traemos el treceavo lugar, desafortunadamente. Pero pues se hizo un muy buen trabajo en este festival en Acapulco, que fue una semana con mucha competencia, muchos equipos realmente, mucho calor, realmente fue mucho calor. Rico en el aspecto que fue en Acapulco, pero ya me imagino el entrenar y participar ahí, no cualquiera. No se prepara. Bueno, se estuvo trabajando en las canchas de las riberas de la Toya, en la cancha de arena que tenemos ahí a disposición. Ellas son del club de Guga, son equipo Frico A y Frico B, ellas las lleva la licenciada Carolina Olmos Rivera, sus entrenadoras de las chicas son Freda y Frida Olmos. Excelente. Yo hice el papel nada más de ser la dirección, por cuestiones de trabajo de ellas, pues no pudieron asistir. Realmente quienes con los que yo trabajo, pues son con los varones, ¿no? Todos que ganaron. Pues todos ganamos, todos ganamos. Y que nos cuenten, o usted que nos cuente esas medallas que orgullosamente están portando. Pues sí, es una medalla más que tenemos. A ver, muéstrala aquí a la cámara uno. Exacto, orgullosamente. A ver, cuéntenos. Sí, orgullosamente, porque pues es un trabajo pesado en conseguir lo que son los patrocinios para los jóvenes, balones, uniformes. Es mucho, realmente es mucho trabajo. Trabajaron todos los días de vacaciones en las mañanas, desde ocho de la mañana a dos de la tarde en cancha de arena. Muy bien. Las chicas estuvieron trabajando en la tarde. De hecho, si los ven, todos vienen tostados. Bronceados. Es un bronceado bonito. No, todos ellos güeros. Ojo azul, pero bueno. Todo el bronceado que un deportista necesita y que es necesario, ¿no? O sea, es imposible no broncearse. Vamos a conocer a las peques, a ver, preséntese por favor, su nombre, edad y cómo se siente con el entrenamiento. Bueno, yo soy Leslie. ¿Edad? Tengo 10 años. Perfecto. Trabajo con mi maestra, nuestras maestras nos capacitan muy bien para jugar, que son Freda y Frida, como ya lo mencionó nuestra maestra. Excelente, muy bien. Tenemos a, por favor. Hola, yo soy Dania. Tengo 9 años. Ok. Y me siento orgullosa de lo que hicimos en Acapulco. Perfecto. Muy bien, chiquita. Yo soy Nizana Yeri. Tengo 12 años. Y desde hace años se lleva entrenando playa y sala y estoy orgullosa de lo que hicimos en Acapulco. Excelente, muy bien, chiquita. A ver, vamos a pasar de este lado, por favor. A los de la medalla, por favor, Pablo. Bueno, para que nos comien. Bueno, primero que se terminen de presentar las chicas y ya después platicamos con los muchachos. Hola, me llamo Gidalti. Me siento muy orgullosa de lo de Acapulco. Y, claro, lo hicimos con demasiada esfuerzo. Perfecto. Y. Hola, me llamo Paulina. Y, bueno, tengo 13 años. Y aunque no nos trajimos el primer lugar, fue una buena experiencia. Claro, súper importante también. Pues, felicidades y vamos a conocer y platicar con los ganadores de la medalla de oro para que nos, ahora sí que nos comenten todo lo que sucedió en Acapulco, Guerrero. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con ustedes antes de que comenzara todo lo que es los campeonatos nacionales. Tanto las olimpiadas como ahora este campeonato, el festival nacional. Coméntenos cómo se sienten después de estas dos experiencias que tuvieron ustedes. Pues, yo me siento orgulloso porque dimos lo que teníamos que hacer. A pesar de que ellos hayan entrenado más tiempo o así, nosotros echamos todas las ganas para ganar. Porque es a lo que fuimos. Claro. Y hay marcado el... Sí, claro. Y habían dicho que iban a jugar contra chicos a lo mejor más altos que ustedes, pero eso no impidió que consiguieran el primer lugar. Sí, eso fue en el nacional anterior. Este nacional fue de invitación. Nos tocó jugar contra Veracruz, Acapulco, que es allá, Guerrero y Guerrero. Los demás sí fue nacional de federación. Ese sí venía Baja California, Sinaloa, este... Norteños. Ajá. Y sí estaban más peladones. Estaban de este... ¿En serio? Y ustedes lo veían así de, no me importa, les voy a ganar. ¿Sí? Esa es la mentalidad ganadora. No importó la altura, ustedes se trajeron esa medalla. Y qué orgullo me imagino cuando se las pusieron o cuando se las entregaron, ¿no? Sí, pues, es que la arena está muy caliente, por eso nos tomamos muchas fotos. Sí, pues, sí, cómo no. Imagínate en Acapulco. Es imposible, ¿no? Oye, imagino hasta que lloraron la emoción de sus papás y todo de haber conseguido esa medalla. Sí. ¿Cómo puedo decir? Yo, yo bien emocionada. Hombre, de pocas palabras. Muy emocionada. Así son los hombres emocionados. De pocas palabras, ¿no? ¿Qué le pueden decir a sus entrenadores? Pues, que me siento orgulloso de lo que pudieron hacer conmigo, en realidad, del trabajo que me dieron y, este, de seguir echándole ganas para poder ganar los demás torneos. Perfecto. Por favor. ¿Qué le puedes decir a tus entrenadores? Pues, que me siento orgulloso de que nos haya tenido paciencia, a pesar del torneo anterior que perdimos, nos siguió llevando a torneos para intentar ganar, hacer lo que no hicimos en el anterior. Perfecto. Enhorabuena. Excelente mentalidad, pues, de verdad, un orgullo, jovencitos, que ustedes estén haciendo este deporte, también a las niñas, que ya van, ya me imagino, las ganadoras después con sus medallas puestas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, yo quiero hacer un pequeño comentario. Para mí, todos mis alumnos, ya que no trabajo directamente muchas veces con ellos, pues, son mis hijos, ¿no? Aquí, este, sí me siento orgullosa de mi trabajo y, bueno, al menos ellos son mis hijos. Sí. Sí, los dos jóvenes que llevo a participar son mis hijos. Ah, qué felicidades. Entonces, me ha costado trabajo enseñarles este deporte que, la verdad, realmente va creciendo mucho en el estado de Oaxaca. O sea, ha ido día con día avanzando, trayendo medallas, tenemos excelentes jugadores, excelentes jugadoras y, pues, lamentablemente lo que no tenemos muchas veces es el apoyo económico, ¿no? Ahorita, la verdad, este… ¿ Suele pasar? No, bueno, sí, la Comisión Estatal del Deporte, este, la licenciada Julieta, nos apoyó mucho. Hemos estado en todo el periodo de vacaciones en eventos, este, de vólibol de playa. Nos tocó Veracruz en el primer torneo nacional de clubs y, este, de vólibol de playa, nos trajimos el segundo lugar con ellos. Nos tocó la Olimpiada Nacional, traemos cuarto lugar nacional clasificatorio con ellos. Bueno, me fui a un evento más que es bueno mencionar. El evento fue el del doctor Rubén Acosta, que se llevaron las categorías de Golden, Master, Senior, que se le llama Diamante. Sí, ya son categorías de 30 años hasta 60, 70 años, ¿no? Nos tocó en el en Guanajuato, igual se hizo un buen papel, regresamos, nos fuimos a Olimpiada también nacional de nivel superior. Traje octavo lugar con los chicos, que son los dos chicos del Istmo. Y ahorita que volvimos a repetir en el Nacional Infantil de Invitación de Acapulco Guerrero, que, pues, afortunadamente nos trajimos un primer lugar, ¿no? Que todo el trabajo que se ha hecho, pues, realmente ha sido muy, muy, muy intenso. Pero, pues, gracias, gracias. No, hombre, al contrario, muchísimas felicidades, porque, pues, con la mamá orgullosa, aquí como pavo real, sentada, por supuesto. De verdad, y muchísimas felicidades, chicas, chicos, gracias por haber estado aquí en MBM Deportes. Felicidades. Gracias, gracias a ustedes. Felicidades. Bueno, pues, ¿qué nos vas a platicar? ¿Qué nos vas a platicar? Así es, pues, vamos a escuchar a Gustavo. Muchísimas gracias, muy amable, Nay, y bueno, pues. Ah, perdón, me toca a mí, Gustavo. Ah, adelante, por favor, este Nay. Pues, bueno, les voy a platicar de una excelente opción de educación. El Instituto Pedagógico Huayacac te ofrece educación primaria basada en la inteligencia emocional. Cuentan con profesores altamente capacitados, además de grupos reducidos para un mejor aprovechamiento y atención, actividades extraescolares como habilidades literarias y matemáticas. Ustedes los pueden encontrar en Jazmines 217 en la Colonia Reforma o pueden llamar al 51-309-65 o el 951-244-3809. Y pueden ustedes obtener el 40% de descuento en su inscripción. Instituto Huayacac, construyendo tu futuro. Vámonos ahora sí, unos instantes, no le cambien. Continuamos con más aquí en MBM Deportes. Digan adiós, chicas. Adiós. Adiós.